Música Continuamos con Mastamos en Vivo, aquí vemos que pasó el papel allí, el productor, estamos en vivo y en directo y vamos a cambiar el tema porque con el punto de Venezuela hemos dejado un poco a los Estados Unidos y la situación sobre todo local que es un punto tan importante como saber que se está haciendo en este momento en Tallahassee pues recordemos que los meses de acción en Tallahassee son muy cortos en función de lo que se empiecen a hacer de que piezas legislativas están aprobadas tanto en la parte del Congreso como en el Senado y ver que leyes nuevas van para el Estado, además de eso saber a profundidad, José, ¿Qué ha pasado con el presupuesto del Estado de Florida? Pues recordemos que ya está justamente el tema del presupuesto en la vía, han habido ciertas denuncias y tenemos una amiga de esta casa que es representante estatal, electa por el distrito número 114, la representante Daisy Baez, amiga de esta casa y que lástima que no la tenemos en estudio pero la tenemos allá vía Skype desde Tallahassee para hablar un poco de las diferentes piezas que hay ahorita dentro del Congreso, representante, pero hablar del tema del presupuesto ¿Qué tanto se avanzó o se retrocedió en el presupuesto del Estado de Florida? Bienvenida, estamos acá en el estudio José Perralete y Yaxu López José, Yaxu, como siempre es un honor y un privilegio estar con ustedes, me encanta venir a conversar de estos temas tan importantes y de hecho sí, estamos en la curvita final, digamos, de lo que es el presupuesto del Estado de la Florida. Déjame recordarte que la visión principal de los representantes estatales en la Florida es desarrollar y aprobar el presupuesto del Estado. Entonces, como tenemos una constitución de gobierno que es Cámara Alta y Cámara Baja, la Cámara Alta siendo el Senado y la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, cada Cámara crea su presupuesto y luego tenemos que sentarnos a conferenciar, como dicen, y llegar a un acuerdo. Lo que sí te puedo hablar un poquito de lo que fue el presupuesto que presentó la Cámara de Representantes del Estado de la Florida. Un presupuesto, en mi opinión, un poquito difícil, un presupuesto con más de un billón de dólares en recortes, un presupuesto fatal para la educación pública, fatal para los hospitales, fatal para el medio ambiente. Para ser de más específica, 621 millones de recortes para los hospitales de la Florida. Ahí me quiero detener, ahí me quiero detener, representante, y le pido la palabra a José que quizás allí iba a preguntar. Estaba sacando cuentas aquí ya. Cuando se hizo un billón, estamos hablando de mucha plata recortada, entonces una de dos, no sé si es para sanear fiscalmente al Estado o hacia dónde va ese presupuesto, pero cuando usted dice que 621 millones van a afectar el tema de la salud, en qué sentido, y esto es muy preocupante, sobre todo por lo caro que es la salud dentro del sistema a nivel general, por los cambios que quieren buscar a nivel también del Obamacare, y qué significa esto, el reducir a nivel presupuestario en el Estado de Florida, 621 millones para el sector salud. Realmente, como te dije al principio, estoy muy preocupada por esto. Estoy muy en desacuerdo, voté en contra de este presupuesto porque pienso que es un presupuesto injusto e innecesario. No nos presentaron ninguna información a indicar que el Estado está en una situación fiscal que requiere este tipo de recortes. Claro, siempre hay que tener prudencia y hay que salvar para el futuro un fondo, una reserva, pero creo que los recortes que se están proponiendo son exagerados. Además de eso, tenemos el problema de la industria de la salud, que todavía tenemos 800 mil personas en el Estado de la Florida, que no son elegibles para seguro médico porque el Estado optó por no expandir el programa Medicaid. También tenemos el problema de que no sabemos lo que va a pasar a nivel nacional con el Obamacare, porque tenemos un presidente que continúa todos los días siendo alarde de que lo va a quitar. Y encima de eso tenemos otros recortes a nivel estatal que van a, que incluyen lo que le decían el LIP, o sea, el fondo de dinero que se le daba a los hospitales para pagar por las personas que no tenían seguros indigentes. Entonces, tenemos una industria, que esto es lo que a mí más me preocupa, la industria de la salud, es una industria buena para nuestro Estado, es una industria que emplea un empleado profesional, estamos hablando de doctores, enfermeras, trabajadoras sociales, técnicos de laboratorio, técnicos de radiología, personas que hacen más del sueldo mínimo, generalmente son sueldos profesionales de 40, 50, 100 mil dólares. Es el tipo de trabajo que queremos más en la Florida, porque es el tipo de trabajo que permite a las personas comprar casa, comprar carro, ir a cenar, ir de vacaciones y por lo pronto estimular la economía. No veo por qué estamos atacando una industria que nos da los mejores trabajos que tenemos en la Florida. Es una industria que deberíamos estar apoyando y que deberíamos estar defendiendo y deberíamos estar viendo cómo la incentivamos en vez de sacar un presupuesto que le quita 651 millones, 621 millones de dólares. Sí, Daisy, tratando de establecer un poco, digamos, caos de sensatez en este recorte, hemos visto que también se mantiene el debate por este proyecto de impulso de turismo que ha sido impulsado, que ha sido estimulado, que ha sido promulgado quizás, o encabezado por parte del gobernador de Florida, Rick Scott. Si existe la insistencia, si se mantiene la insistencia, quiero decir, de parte del gobernador de Scott en sostener este programa, las proporciones son distintas. Pero ahora, ¿qué implica este recorte? Y además de eso, mencionando solamente el sector salud, también nos acabas de decir que se trata también de que esto puede impactar al cuidado del medio ambiente, tomando en cuenta la importancia tan visceral que tiene el estado de Florida, sobre todo desde el punto de vista ecológico a esta zona de los Estados Unidos. Ciertamente, como mi abuela decía, adiós rogando y con el mazo dando. Por un lado, estamos diciendo que necesitamos a la entidad que le decimos Visit Florida o Visita Florida, que es una entidad que incentiva el turismo, que es una de nuestras industrias importantes. Y de hecho, yo apoyo a que haya fondos para Visit Florida. Pero recuerda que el turismo es una empresa que te trae trabajos de hoteles o trabajos de servicios que pagan generalmente el sueldo mínimo. Entonces, no puede ser nuestra industria principal solamente. Tenemos que tener una variedad de industrias para que si una fallece o le pasa algo, no es que no estemos a la merced de los cambios económicos. Entonces, vamos a hablar de la industria del turismo. Al mismo tiempo, le estamos quitando 400, te voy a decir específicamente, 455 millones a lo que es el Departamento del Medio Ambiente. Eso significa que prácticamente vamos a tener que cerrar esta agencia. La agencia que se asegura que nuestras playas estén limpias, nuestros ríos estén saludables, nuestros bosques, nuestros árboles estén bien, que no haya químicos en el medio ambiente. O sea, el aire que respiramos que esté saludable. Entonces, el turista no va a venir a un estado donde estén las playas contaminadas, como vimos el año pasado, donde tenemos los ríos de Guacamole, como decíamos. Tenemos ríos contaminados con algas, porque no tenemos una solución efectiva a los problemas del saneamiento de las aguas potables y de los ríos y los lagos de nuestro estado. Entonces, no podemos traer turismo donde el turista lo que está viendo a nivel nacional son las fotografías de los ríos verdes. Así que una cosa no puede ir sin la otra. Ahora, Daisy, tú hablabas justamente de cuál es el sistema. Esto está probado en la Cámara de Representantes. Falta ver qué hay en la Cámara Alta y tratar justamente de llegar a un acuerdo a nivel de presupuesto. ¿Crees o que has podido evaluar durante todos estos días que pudiera probarse este recorte tan alto? Sobre todo, no sé si el recorte, pero sobre todo en áreas tan medulares. Número uno, como el medio ambiente, como lo señalaba José. Sobre todo aquí que tienes los Everglades, que tienes tanta fauna, que hay un pulmón importante dentro de lo que es Florida. Y además de eso, un sector tan delicado para todos los que viven en Florida como es el sector salud. ¿Pudiera pasar este recorte tan alto? Bueno, estamos positivos de que, como te digo, ahora estamos en un proceso de negociación. De negociación con el presupuesto que tiene el Senado. Hay una diferencia de un billón de dólares entre el Senado y la Cámara de Representantes. Las próximas dos semanas, de hecho empezamos el lunes, lo que le dicen es conferencias. Vamos a estar conferenciando entre los dos presupuestos y llegando a acuerdos. Porque acuérdate que una vez que se lleguen a un acuerdo, entonces ese presupuesto va donde el gobernador. Y entonces aquí empezamos otra vez porque el gobernador, hay cosas que le van a gustar, cosas que no, y tiene la prerrogativa de vetar el presupuesto, de quitarle ciertas líneas, ciertos presupuestos individuales de agencias o de proyectos. Y ahí es que realmente al final se dice, la legislatura cierra mayo 7, y como es un domingo sería realmente mayo 5. Así que mayo 5 sabremos para dónde va esto. Pero déjame hacerte otro comentario. La otra agencia que está recibiendo cortes severos es la educación. Y específicamente la educación a nivel pública de la K a la 12, que es la escuela elemental e intermedia, pero también nuestros colegios comunitarios. El Miami-Dade Community College está recibiendo unos cortes de unos 14 millones de dólares hasta ahora, que hemos podido ver que es posible que sea más de eso. El Miami-Dade College es una de las instituciones principales de nuestra ciudad y de nuestro estado. De hecho es el colegio universitario más grande de los Estados Unidos, donde se entrenan nuestros muchachos que son, ellos se especializan en grupos jóvenes inmigrantes y de bajos recursos. Sí. Entonces, siempre hablamos de que la educación es la manera de salir adelante y entonces aquí estamos recortando los recursos para las escuelas, los colegios. Y otra cosa, le están dando 200 millones de dólares a las escuelas charter, que solo son 600 y pico de escuelas, o el equivalente de 155 mil dólares por pupilo. Sin embargo, a las escuelas públicas le están dando solamente 10 millones, que son casi más de 4 mil escuelas, y eso equivale a 4 mil 700 dólares por pupilo. Entonces, mira la diferencia. Mira la diferencia. 155 mil dólares por pupilo de escuelas charter, 4 mil 700 por pupilo de escuelas públicas. Es un imbalance fenomenal. Representante, agradecemos enormemente sobre todo el que nos haya podido hacer este resumen de algo tan delicado como el presupuesto, sobre todo cuando estamos hablando de recorta en tres áreas fundamentales, educación, ambiente y además de ello, pues el tema de la salud. Nos gustaría tener para la próxima semana un nuevo contacto con usted para también conocer qué piezas legislativas pudieran dentro de estas dos cámaras pasar para lo que es este nuevo periodo de sesiones dentro de Talajás. Y como usted señalaba, la principal función es la aprobación del presupuesto, pero siempre hay una que otra pieza legislativa que logran tener acuerdos luego de pasar por los comités, por cada una de las cámaras y de alguna manera ser aprobada. Así que esperemos que nos pueda atender la próxima semana para hablar en detalle sobre algunas de estas piezas que estén pendientes. Y agradecemos enormemente el que nos haya podido acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias, Daisy Baez, quien desde Talajás, desde la capital del estado de Florida, nos reportaba en torno a esta expectativa que hay sobre algo tan álgido como la situación presupuestaria en esta actividad. Un recorte de un billón de dólares en tres áreas fundamentales, salud, educación y ambiente. Casi nada. Hablando de dinero, y esto es importante antes de irnos señalarlo, ¿sabes que salieron documentos de Citgo? En donde varias empresas, no solamente Citgo, otras empresas petroleras, aportaron una cuota de ayuda, si se quiere, para lo que fue el... ¿El PAC, será? Pero no, fue para el día de la proclama del presidente Trump. ¿Ah, sí? Sí, diferente. ¿Citgo? Sí, sí, sí. Citgo, esa misma, la de PDVSA. Citgo, que es una filial estadounidense de la petrolera PDVSA venezolana, fue uno de los donantes corporativos, este es el nombre exacto, para lo que fue la toma de posesión de... ¿Y quedó uno de gasolina? Ahora, lo delicado es que con la situación que hay en Venezuela a nivel de crisis, con la situación que existe a través de la situación alimentaria, de la crisis económica que hay, pues se tengan estas pequeñas partidas para detalles como ese, para específicamente la toma de posesión del señor Donald Trump. Pero, ¿y cuánto le dio? 500 mil. 500 mil litros de gasolina. No, 500 mil dólares. Señores, 500 mil. Mañana vamos a sacar la cuenta, ¿qué se pudiera hacer en Venezuela con eso que donaron? Bueno, señores, será hasta mañana, si Dios quiere ir a la Virgen, aprovechamos también rapidísimo para felicitar a nuestro productor que está de cumpleaños en el día de hoy, Jorge Agobian. Un añito más de vida, así que esperemos donarlo para el próximo. Esperemos que nos aguante. Señores, mil gracias por acompañarnos el día de hoy, la invitación por supuesto para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Este programa fue presentado por NetCargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770 El manicure y pedicure de Yatsul López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Gracias. 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 Gracias.